¡Elefante! ¡Elefante! Eh... me está saliendo la tropa... ¡Jajajaja! ¡Déjate�roquetaaa! ¡Jajajajaja! ¡Déjate favorabilitat! ¡Eleсли que hay una voz de las aves! ¡Eleí... 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 ¿Qué pasa? ¡Me está guatzopito, ni la guatzopito! ¡Eleí... 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Cambiar la letra? ¡Basta! ¡Basta! ¡Cambiar la letra! ¡Basta! ¡Basta! ¿Qué? 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 ¡Ah! ¡Le tengo caramba, boludo! ¡Ah, no! ¿Cómo va a quedar? ¡A ver! ¡Se me va a hinchar! ¡Ven, gansa! ¿Qué quiero decir eso? Me dijo el ganto la gansa. ¡Ven, gansa! ¡Vamos a ser gansitos! ¡Vamos a ser gansitos! ¡En el gansito hay patitos! ¡Claro! ¡Patitos! 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 ¡No! ¡No tengo caramba! ¡Salud! ¿Qué hacés? ¿Qué hacés? ¡Salid ahí atrás! ¡Pásate!